Porque Diametro, como era mi amigo, tiene que estar en el cielo, ah, chingos, pero no te preocupes vos, cuida a ver, ahorita Diametro ha de estar en el cielo de los bolos, en un chorri de estanco, si allá dicen que todos los tragos son gratis. Con la puesta en escena de la obra Chuta Presidente del Grupo de Teatro Bambú de Honduras, concluyó la octava edición de la Expo Teatro Centroamérica 2019 en el Teatro Nacional Rubén Darío. Es un grupo de amigos, un grupo de actores muy profesionales que traen una obra, una sátira sobre la politiquería de Honduras y creo yo que es un mensaje interesante y sobre todo con el estilo de hacer comedia. La obra es una sátira a la política de Honduras que relata la vida de tres alcohólicos indigentes quienes postulan a uno de sus amigos para que sea presidente del país. Bueno, en Nicaragua particularmente veo que hay un crecimiento en los grupos de jóvenes, nos entusiasma mucho el hecho de que ya esta Expo Teatro tenga, si no me equivoco, nueve años de estar continuamente haciendo el festival. Y que en Centroamérica en general van creciendo las redes, las redes de circulación de los trabajos teatrales independientes. Salvador Espinosa, subdirector del Teatro Nacional Rubén Darío, manifestó que esta edición fue todo un éxito porque hubo talleres y capacitaciones con nuevos talentos y de igual manera una gran aceptación de las familias nicaragüenses. Todas las noches hemos tenido el teatro lleno, todas las funciones incluidas las del Teatro para Niños que se desarrollaron ayer y el sábado. El público ha sido muy receptivo, los actores, los artistas que pertenecen a todas las agrupaciones teatrales están súper contentos porque ya identifican a la Expo Teatro como un evento necesario en nuestro país para el desarrollo del teatro y de sus capacidades. Vamos a reinaugurar la sala experimental entre agosto y septiembre con fondos del gobierno, estamos remodelando la sala experimental y va a quedar como nueva y lo vamos a reinaugurar con una temporada de teatro de las mejores obras también del Expo Teatro. Esto es gracias al apoyo del gobierno zaninista, quien siempre está apoyando y fomentando el arte y la cultura en el país. Yo soy Zapata, Multinoticias.